...millones de pesos anuales es un golpe durísimo a la finanza del municipio, por lo tanto, a la posibilidad de prestar obras y servicios para la gente, digamos, esto es una derivación inmediata. Por el otro lado, también para honrar la responsabilidad de pago, nosotros no queremos que pase como en el municipio de Santa Fe, en donde la municipalidad ahora tiene una deuda con la EPE, que además se va a judicializar. No queremos entrar en ese conflicto, no solamente por el presente, sino para no dejarle a las gestiones que sigan un problema, que es dejárselo, como digo, nuevamente a la ciudad. Y tercero también, Verónica nos ha hecho un anuncio que me parece muy importante para los municipios que estamos dentro del convenio, que es la posibilidad de que empecemos a trabajar en la firma de un nuevo convenio para todo el recambio del alumbrado público pasado para la LED. Y eso me parece muy importante. Muy importante primero por la eficiencia energética, evidentemente la luminaria LED consume mucho menos, y segundo, para seguir trabajando en todo lo que es la seguridad en la ciudad. Si nosotros tenemos 63 millones de pesos en lo que va a ser la factura del alumbrado público, implica que hemos trabajado y estamos trabajando en un plan estratégico para tener iluminación en toda la ciudad y para darle fundamentalmente seguridad a la gente. Y esto es lo más importante. Te pregunto, Verónica, ¿hay problemas en distintos sectores para lo que es el pago de la tarifa? ¿Ha caído, digamos, la recaudación, si se quiere? Mirá, la EPE bajó sus tasas de interés, sobre todo para los sectores productivos, y eso hizo que durante algún periodo algunos grandes usuarios de la EPE industriales se estuvieran financiando, dadas las tasas del mercado financiero, las tasas que tiene el sistema bancario, empezaron a dejar de pagar la boleta de la EPE porque les era mucho más barato que ir al sistema de créditos. Pero en este momento se está resolviendo toda esa situación, así que si está tocada la recaudación, no es importante, pero sobre todo porque se ha podido ir a través del sistema de cuotas y de la factura dividida en dos, que también eso hace que hoy estemos pudiendo...